Lo que entiendo es que XLR8 puede hacer esto en dos segundos. ¡Sí! Esa casa con ruedas. Está llena de desechos. Activando fase 1. Exploración. ¿Tienes un boli? Esto va a ser maravilloso. ¡Adiós, caca de bicho! ¡Qué suerte! ¡Hora de correr! A ver, esa lista. Chaval, ponte a limpiar. Vaya, el abuelo me ha dejado claro que quiere que limpia. Esta me llama chaval, ¿vale? Lo que hay que hacer por el wifi. ¡Espera! ¡Sí, está limpísimo! ¿Llevas un sombrero en la cabeza? ¿Qué se supone que eres tú? ¿Dónde está el niño feo? ¿Feo? ¿Qué di... un segundo. Llano de la devastación número uno en pruebas nucleares. Ahora lo entiendo. ¿Científico? ¿Bicho? ¿Cabezón? ¿Mutante? ¿Acierto? Dale al genio una palmada en el cono y un puñado de cacahuetes. A ver, si tienes cabeza de humano y cuerpo de bicho, entonces... ¡Ah! Sí, alguien tiene un puño de humano. Fase 2. Llevarnos la casa. Fase 2. Llevarnos la casa. ¡Se lleva a ver! Chicos, hemos empezado con mal pie. Parad para que pueda poneros mi piececito sobre vuestras cabecitas. Tío, ¿pero qué es que nos irá? Si quieren guerra, la tendrán. Uno de mis mejores tornados, si se me permite decirlo. ¡Vaya! ¡Hemos tenido suerte! Nos habríamos caído por el precipicio si no llegas a ser por ese tornado tan oportuno. ¡Oh, venga ya! ¡Para un momento! Según el mapa, vamos en dirección contraria. ¿Del revés? ¡Ah, es verdad! ¡Adelante! ¡Jatío! ¡Es hora de que Rayo de Cañón haga descarrilar ese tren! ¿Por qué estás tan nervioso? Te dije que no bebieras tantos refrescos. Vale, pero no tardes. ¡Ah! 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 ¡Gracias!